No puede ser cobarde el que perdona A un amor que es malo y traicionero El amor es dolor cuando es sincero Vergüenza no es llorar vergüenza no es llorar Porque te quiero Toda mujer bonita será traidora Porque al hombre valiente lo hace cobarde Por su traición del alma quise arrancarle Pero al tenerla cerca volví a besarla Porque tan bien bonita Porque tan bien bonita Era mi madre Por su traición del alma quise arrancarle Pero al tenerla cerca volví a besarla Porque tan bien bonita Porque tan bien bonita Era mi madre Por su traición del alma quise arrancarle Por su traición del alma quise arrancarle